Ya estamos grabando entonces, bueno Oscar, yo siempre hago así, ¡Bienvenido! ¡Adiós los crías! ¡Dios los crías! ¡Encantado! ¡Encantado! ¡Buenísimo! Te cuento por qué Dios los cría, de paso. Además del refrán que seguramente lo debes conocer, Dios los cría y ellos se juntan, no sé si lo conoces exactamente así. Sí, sí, sí. Es la idea esa, digamos. Dios nos cría, nos hizo y nosotros nos juntamos por afinidad o por algún tema en común y todo. Bueno, básicamente esa es la idea del nombre. Así que estoy hablando con Oscar Sande. Acá tengo una corista que es Leona, que es mi perrita, que está acá en casa. Y bueno, Oscar, es... Decirlo vos, porque yo no sé si es licenciado en nutrición, medicina nutricional, ¿cómo me dijiste vos? Ah, bueno, yo trabajo... Aquí en Australia se conoce lo que yo hago como medicina integrativa. O sea, medicina nutricional integrativa, en la cual trabajamos con doctores, con personas que tienen diferentes condiciones, como la diabetes, como fibromialgia, celiaquía, problemas autoinmunes. Entonces, integrativo por el hecho de que trabajamos también con los medicamentos que puedan ellos también estar usando, ¿no? A nivel español vendría a ser, pues, un clínico nutricionista. O sea, tenemos una clínica online. Clínico nutricionista, clínico online. Y licenciado en teología. Licenciado en teología de la Universidad Adventista Avondale, en Australia. ¿En este momento estás en Australia? ¿En qué ciudad, localidad, región? Porque sé que vivís más lejos de una ciudad. Estoy aquí, aquí abajito, aquí abajito, aquí en el mapa. Aquí abajito estamos a dos horas y media de Melbourne, en una zona que se llama South Kippsland. Y es la zona más verde, 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 verde de Australia, lo que significa que tenemos un clima más escocés, irlandés, que el típico clima australiano. Todos conocen, ¿no? Ok, o sea, más fresco. Más fresco, más lluvioso. De ahí sale el verde. Y sos nacido en Mondragón, si no me equivoco. Mondragón, arrasate Mondragón, del País Vasco, Euskadi, como nosotros lo llamamos allá. Pero llevo aquí en Australia ya 26 años. Y voy a cumplir 47, prontito. Y pues llego 26 años aquí. Si hago bien las cuentas, los 21 llegaste a Australia. Sí, aproximadamente. Más o menos. Iba a cumplir 21. Mirá, ¿y cómo llegó un español a Australia? En ese momento porque Australia era lo más lejano que estaba de Mondragón. Estamos hablando de qué año, a ver. 95 o 96. Ok, 95 o 96. A mí me gusta imaginarme así, ¿qué estaba pasando? ¿Cuál era el contexto? Poner en España, ¿quién era el presidente? En aquel entonces, en el 96, pues ya no sé si estaría Aznar, creo. Aznar sería. Y Mondragón era una de las cunas de aquellos, los más jóvenes igual no han escuchado nunca, pero del grupo terrorista llamado ETA. Euskadi-Talcartasuna. Esa era la vibración. Euskadi o el País Vasco y Libertad. Y una de las cunas era Mondragón. Entonces era un lugar muy politizado, con muchos disturbios, etc. Y yo estaba estudiando ingeniería electrónica porque Mondragón tiene una de las universidades más respetables o más respetables de ingeniería. Pero había demasiadas cosas en mi cabeza. Mi padre había dejado a mi madre unos años antes, etc. Y yo siempre he sido muy aventurero. Siempre he andado ahí con la mochila, viajando, etc. Y yo iba, de hecho, a comprar un billete. Me iba a tomar un año sabático antes de hacer, digamos, la segunda mitad de la carrera y el proyecto. Me iba a tomar un año sabático. Y yo iba de camino a comprarme un ticket para ir a Chile. Y iba a hacer el camino de tu compatriota Ernesto Guevara del norte con una moto e iba a ir hasta allá. Entonces yo iba de camino y en la calle, de camino a la agencia de viajes, doy con mi amigo José Ignacio. Curiosamente, Ignacio, y me invita a una pastelería donde ahí te ponen un café o un chocolate caliente, etc. Y me habla de la gran barrera del coral australiana. En Australia. Y yo de camino, pues me convence. Me convence y llego a la agencia y compro, en lugar de comprar a Chile, compro un ticket para Australia. ¿Pero cómo, o sea, qué pasó en tu cabeza que hizo ese click y te fuiste para el otro lado del mundo? Porque, evidentemente, había algo que te interesaba ponerle de la historia del Che Guevara o de recorrer ese camino que él había hecho. Y dijiste, me interesa más la barrera de coral. A mí, de hecho, Chile me atrajo desde tiempo antes por la autora Isabel Allende. Casa de los Espíritus de Amor y de Sombra, etc. Entonces, la descripción que ella tiene de Chile siempre me atrajo. Entonces, yo iba a hacerlo de Che Guevara, pero quería empezar, digamos, llegando por Chile, etc. Y como soy un romántico, como soy un romántico, esto siempre lo he usado yo con mi esposa, porque mi esposa es chilena. Mi esposa es chilena, pero mi esposa en el 89 viajó con la familia. Ella fue adoptada en esta familia y con esta familia en el 89 emigraron a Sydney. Entonces, yo siempre suelo contar la historia de esta manera, ¿no? O sea, yo iba a Chile, pero claro, mi chilena ya estaba en Sydney. Entonces, cuando yo escuché a José Ignacio hablar de la gran barrera del coral, etc., etc., es como que, literalmente, hubo un interruptor que... ¡A Australia! Es re loco, porque... Bueno, me voy a Australia. Me voy a Australia, sí. Y tenías tiempo de cuánto te ibas a quedar, por ejemplo, en Chile. Y después, cuando decidiste irte a Australia, dijiste, bueno, me voy un año, o sea, como decías, un año sabático. Sí, la idea era llegar a Australia, recorrer a Australia, Australia es muy grande, recorrer a Australia. Luego tenía pensado ir a Nueva Zelanda, luego de Nueva Zelanda ya iba a hacer nuevamente irme a Santiago y tirar para arriba a Los Ángeles y de Los Ángeles cruzar la Highway 66. Vamos a Highway 66. Tenías un plan en la cabeza, como diciendo, bueno, está bien, no empiezo por Chile, empiezo por Australia, pero después sigo... pensabas recorrer, digamos, pasarte a América y recorrer hasta Ríos. Sí, 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 sí. O sea, yo llego a Australia el lunes a King's Cross, en la zona King's Cross, en Sydney, en los 90, era uff. O sea, jeringuillas por las calles a mitad del día, gente mintiéndose a mitad del día, era uff. Y ahí llego yo, digo, bueno, yo aquí tengo que salir lo más rápido posible y el miércoles consigo un trabajo, bueno, me dan trabajo en una discoteca, en un restaurante que se hacía discoteca, yo pensando que era para recoger los vasos de la gente que estaba bailando y empiezo a trabajar el viernes. Y el viernes yo me ponen detrás de la barra a trabajar como barman y yo no sabía en inglés. Entonces aparece esta camarera que me dice, ¿hablas español? Y era Verónica. Y yo me acabo de decir, por favor. ¿Quién fue tu esposa después? Efectivamente. Entonces, yo conozco a mi esposa literalmente cinco días después de que yo llego aquí a Australia. Ahora, cuando vos me decís esto de que tenías tu chilena en Australia, por eso pasó eso, se me viene enseguida la cabeza y además pensando como cristiano y teniendo en nuestra cosmovisión, vos también cristiano, digo, teniendo en nuestra cosmovisión que... No en aquel entonces. No en aquel entonces. En aquel entonces, no. Por eso no. Escuchando tu historia ahora y los dos sabemos que, por eso digo, pensando hoy como cristianos, sabemos que Dios tiene planes, digamos, y a veces mueve sus fichas. No sé, yo lo pienso así muchas veces. ¿Pensás que fue así? Ahora, viéndolo hoy a la distancia, después de años, decís... Cien por cien. ¿Sí? Cien por cien. Yo me considero, Nacho, un tremendo afortunado. En la clínica online que tenemos, por el hecho de que tengo también, digamos, esta diplomatura... O sea, tengo la licenciatura en teología, pero dentro de esa licenciatura de teología hay 18 meses que te dan una diplomatura en consejería. Entonces, también tenemos un área de consejería. Cada vez que yo me entrevisto con matrimonios que tienen problemas, etcétera, etcétera, más afortunado me siento de lo que el Señor me ha dado con mi esposa. O sea, mi hija, mi hija mediana se llama Eva y mi hija menor se llama Amaya. Esos dos nombres, esos dos nombres, los concretamos en la primera cita, mi esposa y yo. La primera cita que tuvimos. ¿Cuánto tiempo después de ese encuentro en el bar? La primera cita. O sea, ¿diez días después? Diez días. Diez días después. A los quince días de haber llegado a Australia ya estabas hablando de los nombres de tus hijas, las futuras. Sí, efectivamente. Con ella, calmadamente, tranquilamente, con ella, caminando por la playa de Bondi, allá en Sydney, estábamos hablando del nombre de nuestros hijos. Qué loco. Otra vez a la distancia, ¿qué tipo de joven era? Si tuvieras que describir cómo eras cuando tenías 21, 22 años, en ese momento cuando llegaste a Australia. O sea, no eras cristiano, pero, qué sé yo, eras tímido, eras extrovertido, te gustaba bailar, salir, te gustaba las fiestas, te gustaba algo más tranquilo, te gustaba la música. Bueno, eras ingeniero, no sé si todos los ingenieros piensan igual. Yo soy hijo de un ingeniero. Nunca acabé el proyecto, nunca, esa carrera, nunca, nunca, porque era, la idea era luego regresar y acabar la carrera. Claro. La carrera nunca, nunca acabé el proyecto. No era una persona que le gustaba beber, ni bailaba muy mal, tenía cuatro pasos, entonces, no importa el estilo de música que fuera, yo bailaba igual, eran los cuatro pasos. Me puedes poner el tango, que eran los cuatro pasos. Pero yo creo que por la educación y por la influencia principalmente de mi abuelo materno, que fue una figura de padre para mí, creo que era una persona muy, muy respetuosa a las diferentes opiniones, pero que de todas maneras le gustaba sacar mucha información. Yo leía mucho, leía mucho, 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 entonces, sacar mucha información, me gustaría, me gustaba siempre tratar de ser lo más culto posible, entonces, leía a Nietzsche, leía a Kant, leía a filósofos, Sócrates, etcétera, entonces, para tener, leí la Biblia porque si voy a criticar la Biblia tengo que leerla. Pero, o sea, eras crítico de las religiones, de Dios, de la espiritualidad, no sé si la espiritualidad cristiana o la espiritualidad en general. Era, yo creo que por aquel entonces y a lo largo de los años se ha desarrollado todavía más, creo, creo que era más un estudio social que yo me hacía en mi cabeza. Un estudio social de por qué esta persona piensa esto y por qué la otra persona piensa lo otro. Yo siempre suelo decir mucho a los españoles que convendría a los españoles viajar y el viajar es la mejor inversión. Para mí ha sido una de las mejores inversiones, el viajar por el mundo, ver otras culturas, etcétera, porque empiezas a tratar de entender por qué piensan como están pensando. O sea, hay un por qué. Y vos, ¿sabes por qué pensabas como pensabas? ¿Sabes por qué querías saber más? ¿Tenías ahí una motivación? ¿Qué sé yo? No sé. ¿Quiero ser algo? ¿O quiero entender? ¿O no sé? ¿Qué sé yo? A veces, lo digo porque conozco gente que quiere saber para ganar discusiones. Claro. Y yo pasé por una época de eso, sobre todo, antes de empezar a viajar. Cuando empiezas a viajar, te das cuenta que no eres el centro del mundo. Yo siempre suelo referir a lo que ocurría, por ejemplo, con aquellos que eran militantes del grupo terrorista ETA, allá del País Vasco, en esa época de los 80, los 90, cuando por una razón u otra tenían que salir del País Vasco, o salir del Estado Español, o salir de Francia, lo que sea, y se tenían que ir a Sudamérica, o a México, o a algunos... Resulta que a los tres años, a los cuatro años, a los cinco años, escribían una carta a la organización ETA diciendo, ya no quiero saber nada más de ETA. Y yo decía, ¿por qué? Porque cuando sales de tu agujerito, de tu propio ombligo, y te vas a México, y te das cuenta que allí hay también gente, que allí tienen otros contextos, que allí el País Vasco no sabe ni dónde está, que no se entienden por qué se están pegando ahí por un pedazo de tierra, etc. Entonces, se te abren los horizontes. Entonces, en mi caso, dentro del País Vasco, yo soy vasco, pero mi madre fue al País Vasco con cuatro añitos, y mis abuelos vienen del centro de España, de una zona llamada Salamanca. Entonces, dentro del País Vasco, para los vascos vascos, los que sus padres y madres eran vascos, yo era lo que se llamaba un maqueto. Entonces, cuando íbamos de vacaciones a Salamanca, al centro, yo era un vasco. Entonces, no querían saber nada, los chicos no querían saber nada de mí, porque hablaba raro, porque hablaba con un acento muy fuerte vasco, etc. Y luego estabas en el País Vasco, y tampoco eras vasco, eras maqueto. Eras maqueto, era como extranjero, digamos, una cosa así. Sí, maqueto era, pues eso, que no... Estás aquí como, sí, como extranjero, básicamente. Entonces, todas esas cosas te influyen en el carácter, te influyen... Por ejemplo, en el País Vasco, nunca se apoyó a Israel, siempre se apoyaba a Palestina, porque Palestina era la representación de la dificultad que tenía el Vasco con el Estado español, etc. Entonces, te influyen un montón de política, conceptos Che Guevara, etc. Que te empiezan a... Y esa sensación de que no perteneces ahí. Entonces, te vienes aquí a Australia a ver si perteneces en Australia. Y en Australia te dicen que te vuelvas a tu país. Yo creo que estás en una continua búsqueda de el por qué ciertas personas piensan como piensan y te expanden el cerebro. Sí, y también como, imagino, como una búsqueda de identidad, porque no te sentías de un lado o del otro. O sea, también es como ir buscando identidad. Pero me imagino, volviendo al Oscar de los 21 o 22 años, eras de esos jóvenes que... Igual seguís siendo joven, pero pasaron muchas cosas en esos 26 años que estás allá. Entonces, digo, eras de esos jóvenes que, no sé, quería cambiar el mundo. O sea, que se quería preparar o quería estar formado intelectualmente porque querías hacer algo. ¿Tenías eso? Y a lo mejor lo seguís teniendo, no sé. Definitivamente era un joven que tenía conceptos de utopía, definitivamente. Tenía conceptos de utopía, de que tiene que haber un mundo mejor, de que tiene que haber una libertad del ser humano. Recuerdo una de las imágenes más impactantes para mí fue una fotografía de una chica, no sé si era en Indonesia o en Sri Lanka, o lo que sí. Estaba toda llena de cemento, del polvito del cemento encima. Y ponía abajo, ¿no? Esclavitud infantil. La chica tendría como 10-12 años. Esclavitud infantil en el mundo, para erradicar la esclavitud infantil en el mundo. Tenía como 10-12 años. Y esa chica creo que ganaba como 2 dólares al mes. Y fue ver la foto y solo el comentario debajo de la foto. Y no podía dejar de llorar. No podía dejar de llorar porque yo decía, ¿y qué me hace a mí mejor que esta chica? El hecho de haber nacido en otro lugar. Por el cosmos, por la casualidad, por lo que sea. El haber nacido en otro lugar me hace a mí tener lo que tengo ahora. Y esta chica que ha tenido la mala suerte de nacer en Sri Lanka, por ejemplo, está con 10 años cargando 20 kilos de cemento, 25 kilos de cemento en la cabeza por 2 dólares al mes. Y te digo, Nacho, no podía parar de llorar. ¿Y no entraba Dios en ese momento o en ese pensamiento? Es decir, ¿será que existe Dios? ¿O no puede ser que exista Dios porque pasa esto en el mundo? ¿Tenías eso así o no? Mira, yo dentro yo tenía ese concepto de que siempre hubo Dios, en realidad. No sé si ese era un concepto que mi abuela instigó en mí, de eso de que cuidado con lo que haces, es que Dios está mirando. No sé si es un concepto que fue parte de la programación. A día de hoy creo que es innato en el ser humano. Creo que es innato en el ser humano. El ser humano tiene que llegar a algún momento en el cual tiene que pensar que no puede ser. No puede ser que todo esto, todo este sufrimiento, estamos aquí para sufrir. Entonces, creo que dentro, por encima o por detrás de todas esas caretas que puede poner incluso la religión, las filosofías, etcétera, ahí todo ser humano tiene esa imagen tal vez utópica de Dios en el cual no tiene que haber algo más que todo esto. Tiene que haber algo más que todo esto. Y eso creo, en mi caso, siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí. Y a medida que fue pasando el tiempo, te fuiste para Australia, seguías con... O sea, a ver, conociste a Verónica, ella estaba... ¿Era cristiana? ¿No era cristiana? ¿Estaba en la misma que vos, así en la búsqueda de...? Ella creció en esta familia que la acogió después de que su madre falleciera de cáncer. Pero con 17 años, el legalismo religioso llevó a perpetuar contra ella un número de cosas. Entonces, con 17 años, llega un momento en el cual el pajarito dice, no, ya no puedo aguantar más. Entonces, ella con 17 años se va. Cuando yo la conozco, yo la conozco en una discoteca. Era una de las trabajadoras en la discoteca. Así que cuando yo la conozco, sigue siendo esa chica buena que no va a hacer daño a nadie, que no va a ir por la calle pisoteando a una persona ni nada de eso. O sea, tiene esa moralidad, digamos, pero no tiene una práctica religiosa. No tiene una práctica religiosa. ¿Tenía la misma edad que vos? ¿Perdón? ¿La misma edad que vos tenías? Sí, sí. Unos meses más joven que yo, pero la misma edad, sí. Éramos la misma edad. O sea, yo siempre digo que mi tipo de personalidad reflexivo, que le gusta mirar las cosas bien detalladamente, etc. Si yo hubiese dado con una chica que de por sí tiende al pesimismo, no me hubiese hecho muy bien a mí. Mi media naranja era Verónica, porque Verónica era no la alegría de la fiesta en el sentido de que ella no quería la luz sobre ella. Pero es difícil encontrar una fotografía de ella que no sonríe. Y nada la hunde, nada la tumba. O sea, no significa que no hubiera ataques que la dolieran, sino se levanta. Era de esas personas que la tiras al suelo y rebota, y rebota, y rebota. Entonces, tener una persona así al lado, cuando tú tiendes a filosofar, cuando tú tiendes a meditar en temas existencialistas que te pueden llevar al narcisismo, te puede llevar al egocentrismo, te puede llegar también a la melancolía. Tanta reflexión te puede llevar a la melancolía. Cuando tú tienes una persona al lado que no hay nada que la tumbe, que se levanta siempre con una sonrisa, etc. Es una ventaja tremenda. O sea, ¿vos te consideras pesimista? O en ese momento eras y después, o menos, o más. No pesimista, pero fíjate que cuando tienes a personas, por ejemplo, poetas, o gente que escribe poesía, o canciones, etc. Sí que si no está controlado, o si abusas de esa línea, puedes llegar a la nostalgia, a la melancolía, a meterte en un ático y ponerte a pintar y no ver a nadie, etc. Entonces, cuando tienes a alguien al lado que te dice, que te cierra el libro, que te cierra el pensamiento, y te dice, vámonos a la playa, lo último que tú quieres en ese momento es, ¿a la playa? Pero que te saca y que te muestra todas las cosas, y lo que tú crees que es súper importante, que vas a resolver el mundo, la persona al lado le pone un poquitito de sal y pimienta, un poquitito de alegría y un poquitito de relatividad a toda la seriedad con la que miras todo. Entonces, es el balance correcto, ¿no? Por eso digo que yo... Sí, sí. No, decíme, decíme. Que yo me considero un privilegiado porque muchas veces, con los años que he hecho consejería matrimonial, por ejemplo, con parejas, a veces lo que veo que tienes una media naranja con una media pera, ¿no? Tienes que solucionar una relación con una media naranja con una media pera, o una media manzana con una media banana. En mi caso me siento privilegiado porque mi fortaleza en ciertas áreas compaginaba con las debilidades de Verónica y su fortaleza en otras áreas compaginaba con mis debilidades. Entonces éramos media naranja y en el otro lado estaba otra media naranja. Claro, era el complemento, digamos. Un complemento ideal, claro. Un complemento ideal. Y después, bueno, fue avanzando, me imagino, se pusieron de novios, después de hablar de los nombres de los hijos, me imagino que se pusieron de novios, formalizaron la relación. ¿Y cuánto tiempo pasó hasta que dos cosas, me imagino que son, además son, me parece que hitos en la vida de cualquier persona, ¿no? Se casaron y conocieron a Dios. No sé si fue en ese orden, pero ¿cómo fueron esos dos momentos? Prácticamente fue en ese orden. Creo que ambos teníamos altos estándares morales. Y creo que ahí la educación, la educación moral que ella recibe, digamos, religiosa, que si bien a veces con la religión viene incluido un montón de liturgias que son más tradiciones, pero sí que evidentemente dentro de esa religión está, digamos, una columna moral básica, ¿no? No robarás, no mentirás, etcétera, etcétera. Y lo mismo por mi parte. Una ética del trabajo, una... No mientas, no tal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, teníamos esos estándares. Entonces, yo a los dos meses de la cita le pido matrimonio y a los seis meses estábamos casados. Ah, muy bien. Y yo pensé que había sido rápido para casar, que fue un año. Mira, se casaron. Yo lo explico de esta manera. Esa sensación de que... De que... Como estos juegos de los niños pequeñitos, ¿no? Viste que tienes una pelotita y tienen diferentes figurines, ¿no? O sea, la figura de una estrella, la figura de tal... Y luego tienes las piezas que encajan, ¿no? Entonces, yo creo que en el momento en que tú tienes un cilindro y encuentras el agujero, el agujero redondo, ya encontraste el agujero redondo, o sea, ya para qué perder el tiempo. Entonces, en mi caso, yo tenía la forma de una estrella y ella era la forma de la estrella y me encajó. Y nos casamos y... Y bueno, muy... Podemos decir que... Lo digo yo personalmente, categóricamente, que de 10, la media, la media de nuestro matrimonio es un sobresaliente. No te voy a decir un 10, porque todos tenemos nuestros roces, etcétera, etcétera. Pero de media es un sobresaliente. Y creo que una de las bases principales es precisamente esa... Esa... Que éramos compatibles. Claro. Y tenían 22, 23 años. O sea, eran re jóvenes, la verdad. Nos casamos con 21. 21 años. Bueno, mira. Y después de... O sea, desde que se casaron hasta que... No sé. No sé si se dice así o si ustedes lo vieron así. O sea, conocieron a Dios o se bautizaron. ¿Cómo vivieron eso? ¿Cómo fue esa transformación de decir... Bueno, Dios está en mi vida y empiezo a conocerlo? Porque creo que uno nunca termina de conocerlo. Bueno, a pesar... Si bien vivimos con esa moralidad... Basado en nuestra educación, yo creo. Y tal vez incluso en nuestras personalidades. Nosotros vivimos en España aproximadamente un año. Y de ese año vivimos como nueve meses con mi mamá. En el primer año. Ah, para, esa parte no sabía. Porque yo te estoy preguntando cosas porque escuché en tus videos, historias y testimonios que compartiste en tu canal también. Pero nunca había escuchado eso. ¿Se fueron a España a vivir? Sí, sí. Nos fuimos a España. Estuvimos tres, cuatro meses, tres meses o una cosa así, en un apartamento que mis abuelos tenían precisamente en el centro de España, en Salamanca. Pero es una ciudad universitaria, no hay mucho trabajo, etc. Entonces, en el País Vasco, en los noventa había trabajo a patadas, como se suele decir en España. Entonces, fuimos al País Vasco, pero claro, para ahorrar, pues viviendo con la mamá en un apartamento de 60 a 65 metros cuadrados. Con una cocina muy pequeñita y dos mujeres, mi mamá y mi esposa ahí. Sí, creo que hubo dos veces en nueve meses que hubo una discusión. Porque mi mamá es buenísima y mi esposa, o sea, en el momento que vio con mi mamá, era más que una suegra. Mi mamá era más que una suegra para mi esposa. Entonces, sí, pero aún y todo, claro, primer año, esa pareja necesita su espacio. Nos regresamos a Australia. Ella se puso a trabajar en un restaurante egipcio y yo volví a un pub, a un bar australiano, poniendo cervezas, etc. Ella descansaba, creo que era el lunes y el martes, y yo descansaba el domingo y el martes. Entonces, el martes era el único día que teníamos juntos y el resto de la semana estábamos haciendo una barbaridad de dinero. Porque en Australia se estaba preparando para las Olimpiadas de Sydney, etc. Había una cantidad, te pagaban tremendamente, pero una locura. O sea, yo estaba ganando más poniendo cervezas en Australia que mis amigos ingenieros en España, pero bastante más. Entonces, teníamos todo este dinero. Ocho meses después vivíamos en un apartamento pequeñito, sin televisión, sin nada, que fue una enorme bendición al no tener televisión. Porque el tiempo lo usábamos para nosotros, no discutíamos. Y era aproximadamente julio, julio, junio del 97, creo. Junio, julio del 97, que un amigo mío estaba tomando un chocolate caliente en nuestro apartamento. Y nos habló de cruzar Australia en bicicleta. Y nos gustó la idea. Pusimos nuestra resignación, en dos semanas lo dejamos, o en cuatro semanas lo dejamos, etc. De nuestros trabajos, nos compramos un par de bicicletas. Y nos fuimos a lo que llama el parque de Five Dogs en Sydney. Hicimos, creo que, 20 kilómetros. Estamos listos. Ese fue el entrenamiento. Eso fue el entrenamiento. Vamos a cruzar Australia con 20 kilómetros de entrenamiento. Eso fue el entrenamiento. Y el 1 de septiembre, el primer, aquí es el primer día de primavera, es el 1 de septiembre, aquí en Australia. El 1 de septiembre salimos de Sydney, hacia Wollongong. Y nos demoramos 80 días a llegar hasta Perth, en la ciudad de Perth, en Western Australia. Cruzamos por Melbourne, por Adelaida, Barossa Valley, subimos hacia arriba y luego cruzamos por la vía del tren. Y recuerdo una vez que estábamos ahí, llevábamos en la bicicleta como 32 litros de agua, porque se supone que no había agua en esa zona. Y llega un todoterreno en dirección opuesta y estaban poniendo la empresa de telefonía aquí en Australia, estaban poniendo fibra óptica a lo largo de Australia. Y baja la ventanilla, el tipo, y como que no se lo cree, estábamos en mitad del desierto, los dos, los dos. Y dice, ¿dónde van? Y yo, vamos a Perth. Y me dice, el único Perth que yo conozco es el que está en Western Australia, que hay como 2.000 kilómetros para llegar allá. Y dice, a ese vamos. Y el tipo quería salir, coger la bicicleta y meterlo dentro del 4x4 y dice, están locos. Y llevarlos, claro. Están totalmente locos. El de al lado, el compañero de al lado, de trabajo, de esta empresa de telefonía, estaba contento y feliz, diciendo, ¡guau! Yo siempre he querido hacer una aventura de estas, etc. Y el conductor le decía, no los animes, no los animes que están locos. Claro. Al final tiramos para adelante y efectivamente había unas dunas, 50 grados de temperatura, en mitad del desierto. Teníamos que viajar durante la noche, serpientes venenosas ahí enrolladas. ¿Y dormían dónde? Dormíamos con el saco, en el saco, en la intemperie con el saco tapadito y pensando, Ahí es cuando empezamos a... Que no venga una vírgora. Claro. Porque aquí en Australia, ya sabes que aquí si te muerde, es venenosa. Sí, sí, sí. Y ahí empezamos a... Yo, tanto mi esposa como yo, empezamos, pues nos abrazábamos, hacíamos pequeñas oraciones en mitad del desierto. Y llegó un momento que ya no podíamos avanzar. ¿Para cómo pequeñas oraciones? ¿Eran creyentes? ¿Ya? Hacíamos pequeñas oraciones a Dios que nos protegiera durante la noche, que no hubiera una víbora, que es donde están más activas durante la noche, y nos picara la cabeza, etc. Y llegó un momento en que nos quedamos enterrados, que no había manera de mover esas bicicletas, eran las dunas, no había manera. Y ahí yo recuerdo, la primera imagen que me llegó es, vamos a aparecer en las noticias, helicópteros han encontrado dos cuerpos... ¿Cómo no me subí en la camioneta de la telefonía? ¿Cómo me subí? Estuvimos ahí, se nos estaba acabando el agua, etc. No había nadie, yo decía, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y llega un aborigen en un 4x4 destartalado, en un todoterreno destartalado, fumándose un porro de marihuana. Y no quería parar porque, por la aprehensión de que como se estaba fumando el porro, eso luego nos lo dijo después. No quería parar porque, como estaba fumando marihuana y tal, no quería... No sabía si estaba alucinando también. Nos sacó de esa zona de dunas a una población donde no había nada, solo un pub. Y la razón por qué había un pub era porque habían reabierto ese pub precisamente para la fibra óptica, para los trabajadores de la fibra óptica. Y llegamos allá y queríamos que nos sacara el tren de esa zona de dunas porque no le podíamos avanzar. Entonces llamamos a Adelaida desde ese pub y me dicen, el tren no para si no han reservado antes. Si no han reservado antes en Adelaida, el tren no para. Así que el tren no va a parar ahí en mitad del desierto para ti. No hay plataforma, no hay nada. Salimos afuera, Nacho, y mi esposa, yo creo que ahí su educación también cristiana, etc., me agarra y dice, oremos. Y mi esposa ahora dice, señor, en esta sección de aquí hay muchas dunas, no podemos con la bicicleta. Necesitamos que el tren nos saque un poquito de esta zona. Pero el tren no para. Podrías hacer que pare el tren. Acaba la oración, Nacho, estamos en mitad del desierto con un edificio ahí que se supone que es un edificio que se ha reabierto precisamente para lo de la fibra óptica. Y aparece un 4x4. Te digo, la imagen es como Priscila, reina del desierto, aquellos que han visto esa película. Llega este 4x4 y salen dos mujeres como de 85 años vestidas con tacón, con todo, en mitad del desierto, con pintalabios, con la permanente hecha, etc., con sus maletas, salen del 4x4. Nos quedamos así como diciendo, pero sí, y estas personas, o sea, desierto por todos los lados. Y estas personas que hacen aquí. Y esta persona, y vamos, nos presentamos, etc., y nos dicen, estas dos señoras no conocían Australia. Ya jubiladas, con 85 años, las dos, amigas de toda la vida, de la infancia, y deciden que se van a morir pronto. Y se van a morir sin ver su país. Así que deciden que iban a ver a toda Australia. La casualidad, Nacho, que parte de ese plan salvaje que se han hecho estas señoras, con 85, 86 años, alguien les ha cogido con un 4x4 de Ace Rock, que es la gran roca en tal, y les ha llevado a ese punto donde estamos nosotros, en mitad del desierto, porque a las 3 de la mañana ya han pagado para que pare el tren. No. Es buenísimo. Y a las 3 de la mañana, para el tren, la ayudan a estas señoras, porque no hay plataforma, las suben a las señoras al tren, yo paso la primera bicicleta, me cogen la primera bicicleta, paso la segunda, nos subimos al tren, y yo en el bolsillo tenía dinero en efectivo para pagar el ticket. Y nadie vino a cobrarnos, ¿por qué? Porque el tren no para a no ser que hayas pagado ya el ticket. Entonces nadie está pensando que nosotros no hemos pagado el ticket. Claro. Nos sacan de esa zona de dunas, salimos y continuamos el viaje. Esa experiencia para nosotros fue, ¡guau! Y realmente, continuamos orando, continuamos orando, continuamos orando al señor. Tremendo. Pero a ver, o sea, fue la primera experiencia que tuvieron, porque tal vez, como vos decías, tenían una educación cristiana, como que hablaban a Dios a lo mejor en alguna situación, pero esa fue como una respuesta terrible. Inmediata. Y buena, inmediata y buena. Yo estoy orando, yo estoy orando, porque yo digo, vamos a aparecer las noticias, llevamos tres días ahí, vamos a aparecer las noticias, los cuerpos ahí muertos, etc. Y yo pensaba, la familia de mi esposa, de tal, mi familia, yo pensaba en todo esto. Y yo oro al señor y viene este aborigen fumándose un porro. Mi esposa ora para que pare el tren y vienen dos mujeres de 85 años, pero maquilladas. Es que había que verlas, no es que estuvieran de mochilas, sino maquilladitas. Pero era una película. Era de película. Entonces, claro, yo digo, ¿pero qué pasa aquí? ¿Cómo puedes ver esto en mitad del desierto? Esa fue nuestra experiencia en el desierto, así como Pablo, su experiencia en el desierto de Arabia. Eso marcó para nosotros mucho. Y después pasó algo. O sea, ¿cómo siguieron esa relación? Si así lo consideraban, digamos, una relación, no sé, con Dios. Llegamos finalmente, o sea, nosotros salimos de esa zona, luego dejamos el tren y continuamos. Llegamos a la zona de Kalgoorlie, que es donde está mucho del oro aquí de Australia. Y de Kalgoorlie, luego llegamos, eventualmente llegamos a Perth. Tuvimos un montón de experiencias en esos 80 días que no eran normales. O sea, experiencias que para mí sobrepasaba la amabilidad del australiano. El australiano es una persona muy amable, pero sobrepasaba. O sea, nosotros llegábamos a una granja, por ejemplo, en lo que le llaman el Wheat Bell en Western Australia. Llegamos a una granja y le pedimos al tipo, no había, solo veías trigo por todos los lados. Trigo por todos los lados. Australia es uno de los mayores exportadores de trigo. Pero kilómetros de trigo por todos lados. Y una casita en medio. Vamos allá, le pedimos a ver si podemos poner la tienda de campaña adentro. Y nos dice, no, no, ¿cómo que la tienda de campaña? No, 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 ustedes duermen aquí en la casa, etc. A las 5 de la tarde veo que el hombre está poniendo unas cajas en su todoterreno, en su camioneta. Y le empiezo a ayudar, etc. Le digo, estas cajas que son. Y dice, no, las tengo que devolver al mercado de Perth. A mil kilómetros de distancia. O a 700 kilómetros de distancia. Al mercado de Perth. Y le digo, ok. Me da un abrazo. Y me dice, se pueden quedar cuando quieran. Yo me tengo que ir ahora. Y le digo, ¿cómo? Acá en la casa, con el campo. Con toda la casa. Pero además es que era una casa que servía también de, en toda la región, enorme, para las granjitas. Iban allí, por ejemplo, tenía helados, tenía cositas. Tenía como una pequeña tiendita, ¿no? Nos dejó todo. Se fue. Entonces, yo empecé a reconciliar, digamos, con la amabilidad del ser humano. Que no todo el ser humano es negativo. Que tiene que haber algo bueno aquí, ¿no? Entonces, llegamos a Perth. Perth nos encantó. Llegamos con dos bicicletas. Y Perth es la ciudad, no solo en Australia, sino una de las ciudades, claro, no comparadas con ciudades en Holanda, por ejemplo. O en Países Bajos, donde carriles, bici, está por todos lados. Pero, excluyendo Holanda o los Países Bajos, Perth es una de las ciudades con mejor conexión de carril bici. Y nosotros llegamos ahí con dos bicicletas. Nos enamoramos de esa ciudad. Perfecto. Fue además el tiempo en el cual Batistuta, un compatriotas tuya, que jugaba en la Florentina, se va a vivir a Perth. Él hace un estudio en Italia de cuál es la mejor ciudad para educar a la familia. Y después de pagar dinero por ese estudio, le dicen Perth en Western Australia. Nosotros no pagamos estudio. Nosotros llegamos allá en bicicleta y llegamos allá. Entonces, mi esposa un día dice, quiero ir a la iglesia. Entonces, ¿por qué fue a la iglesia adventista? Ella fue a la iglesia adventista, evidentemente, porque la familia que la adoptó era una familia adventista. Ah, ok. Eso era la conexión que ella tenía. Ahí estaba la conexión con la... Claro. Pero lo que es la conversión, mi esposa la tuvo antes. Y lo que él... Entonces, ella se bautizó y seis meses después me bauticé yo. Con un pastor que me bautizó en Cristo. Y lo digo así, además, mirándolo para atrás, doy muchísimas gracias a ese pastor. Porque ese pastor llegó a la casa después de un evento en el cual, podríamos decir, un evento de Saulo a Pablo. Un evento en el cual en el salón de mi casa, allá en Western Australia, pues acepté el perdón completo. Ya no era que había un Dios ahí que me podía ayudar, sino que había un Dios que me estaba perdonando y me había perdonado. Entonces, después de esa experiencia, mi esposa llama al pastor. El pastor me ve al día siguiente y me dice que puede organizar el bautismo el primer sábado disponible y nos llama a la tarde y nos dice el siguiente sábado está disponible. Y me bautizó en Cristo. O sea, no me bautizó, digamos, en ningún tipo de credo. Yo no tenía que decir sí a esto, sí a esto, sí a esto, sí a esto, sí a esto. Él hizo un hermoso, un hermoso sermonete diciendo, bueno, básicamente como el carcelero, el carcelero en Filipae que fue roto. Casi como el etíope. Hay agua acá, bautizame. Ajá, efectivamente, efectivamente. Y no hay muchos pastores que tengan, digamos, ese discernimiento de poder ver que Dios está moviendo el corazón de una persona. Ese pastor lo tuvo y por siempre estaré agradecido de él. Lo vio y básicamente al siguiente sábado estaba bautizado. ¿Y qué entendiste del bautismo, digamos? ¿Por qué decidiste bautizarte y no decir, bueno, lo acepto a Dios igual? Bueno, yo en ese momento puedo decir que el bautismo vendría a ser equiparándolo de la manera que yo lo entendí en ese momento. Si bien es verdad que yo le pido matrimonio a mi esposa dos meses más tarde y seis meses más tarde estamos casados, tanto mi esposa como yo nosotros entendíamos que nosotros nos casamos en una playa cerca de Byron Bay donde el único testigo sería, pues, las estrellas, el cosmos, el universo, etcétera. O sea, tiempo atrás, digamos. Tiempo atrás. Claro. O sea, cuando yo digo, sí quiero, yo le dices, sí quiere, delante de testigos, firmado y todo documentado, etcétera, eso ocurre, sí, seis meses más tarde. Claro. Pero lo que nosotros consideramos ese compromiso de que voy a estar contigo por siempre y nunca te dejaré, nunca te abandonaré, etcétera. Ese compromiso, eso ya lo hicimos anteriormente. Claro, fue ante todo este viaje, digamos. Fue ante todo este viaje, antes de llegar a Perth, todo. Efectivamente. Entonces, para mí, lo que resuena en mi mente es ese día, o sea, esos eventos que te he comentado, y algunos otros más que no hemos tenido tiempo para comentar, pero lo que resuena en mi mente no es el día del bautismo. Lo que resuena en mi mente es esa noche en la casa con mi esposa abrazándome y yo llorando desconsoladamente por el perdón de mis pecados. Ese es lo que resuena. Entonces, el bautismo viene a ser, digamos, la foto delante de los testigos. Claro. Fue como la manifestación pública de esa decisión cuando estabas llorando que entendiste que Dios te perdonó. Exacto. Exacto. Ese bautismo del espíritu, podríamos decir, ese bautismo del espíritu en el cual el sentido del por qué vino aquí a Jesús a mostrarnos que, perdónales padre porque no saben lo que hacer. Fíjate que en esa misma noche era increíble porque de pequeño yo moví el espejo retrovisor del auto de mi papá en un día que estábamos, en un domingo de tarde, estábamos en un pantano y cuando mi papá regresa en el auto ve que el espejo está movido y hace una pregunta simple, ¿quién ha movido el espejo? Entonces mi hermano dice yo no, entonces yo digo yo no. Era una pregunta simple. Podría haber dicho yo sí, mi padre no hubiera tenido ningún problema, pero dije yo no, entonces ahora ya hay un problema. El problema es, ok, alguien ha movido el espejo. Entonces recuerdo llegar a la casa de noche y mi padre nos lleva a los camarotes del edificio y me mete a mí primero en un cuarto oscuro. Y yo, como no tenía miedo a la oscuridad, yo me quedo medio dormido. Pero mi hermano, que tenía pánico en la oscuridad, gritaba, pateleaba, no, por favor, papá, no, por favor. Y mi papá lo encerró en ese cuarto, fue cinco minutos. Abrió y dijo, ¿quién movió el espejo? Y mi hermano dice, yo no. Y me miró a mí y yo todo confiado, yo no, papá. Y recuerdo que a la segunda vez que le fue a meter a mi hermano, mi hermano salió y dice, lo hice yo, papá, yo moví el espejo. Yo sabía que había sido yo. Y mi hermano lo confesó, sabía. Te puedes creer que yo tendría siete años, mi hermano tendría cinco años. Y de todas las cosas que me vinieron a la cabeza, en Perth, en Western Australia, una de las cosas fue eso. Mira. Y se lo estoy diciendo a mi esposa, porque mi esposa ya sabía esa historia, pero se lo estoy diciendo a mi esposa, y mi esposa con su brazo alrededor mío dice, también ese, también ese te ha perdonado, también ese te ha perdonado. O sea, y es curioso porque uno dice, wow, y un montón de otras cosas, evidentemente, pero eso en particular, te puedes creer, Nacho, que yo llamo a mi hermano tiempo después, y mi hermano ya tiene, pues, por aquel entonces, 22, 22, 23 años, o 22 años, 23 años, lo que sea, y le llamo y le digo, Rubén, te quería confesar una cosa, y tú dices, wow, es una tontería, fíjate qué tontería, pues, ¿sabes qué es esa tontería, Nacho? El que yo se lo confesara a mi hermano, liberó a mi hermano también. O sea, ¿y cuando le dijiste qué te dijo? Mi hermano se acordaba exactamente del día, se acordaba exactamente del evento, se acordaba de todo, de todo, de todo, de todo. Pero que te dijo, no me diga que fuiste vos. Sabía, me decía, sabía que fuiste tú, sabía que fuiste tú. Mirá vos. Ah, yo con mi hermano tengo una relación muy buena, pero... Pero nunca lo habían hablado eso, nunca lo habían hablado después, incluso como hermanitos, ahí, qué sé yo, che, fui yo, gracias, gracias por salvarme, no sé. Él tenía cinco años, cinco años, y fíjate, es una evidencia de cómo pequeñitas cosas son pequeñitas heridas que el ser humano va creciendo con ellas, ¿no? Fíjate qué tontería, ¿no? Que con una década, y sin embargo mi hermano lo tenía adentro. Mirá vos. También. Y con cuántas cosas nos vamos cargando a medida que vamos viviendo, ¿no? Y que tenemos otros intereses u otros miedos, si querés, porque vos a lo mejor no lo confesaste por miedo, qué sé yo, no sé, o por picardía, o por alguna razón, pero después los seres humanos somos así de... No, prefiero no decir la verdad porque me conviene esto, y así nos vamos cargando con un montón de cosas que al final nos pesan, nos terminan pesando. Estamos... Yo sé que estamos llegando al tiempo para cortar, pero te voy a invitar a alguna otra, porque tengo mil preguntas para hacerte después de todo esto que me contaste en esta hora, pero sé que tenés que seguir con las actividades, así que... Te agradezco muchísimo esta hora, y si podemos combinar, combinamos otro día, otra hora más, y seguimos charlando, porque a mí me parece que están buenísimas estas historias de personas, de personas, como cualquier otra persona que tiene problemas y demás, pero que tiene una experiencia con Dios como no para la revista, no para el video, sino como diciendo, real, digamos, como si uno se encontraba en una bitácora de viaje de un marinero, y ahí te encontrás la verdad, te encontrás la película de Hollywood con efectos especiales, entonces a mí me parece que tus historias son así, digamos, como reales, y me gustaría poder compartirlas, así que gracias, y si podés, coordinamos para otro día, otra hora. Sí, por supuesto, fijaros que me gustaría igual dejar una palabra de esperanza para aquellos padres que de una u otra manera tengan a sus hijos en caminares que los padres no están contentos con esos caminares, la que me trae a mí, a Dios, es una chica que ha crecido en un hogar cristiano, pero yo la encuentro bailando en una discoteca, trabajando y bailando en una discoteca, de ahí, y la que le lleva de vuelta a ella a Dios, o sea, porque nos compaginamos mutuamente en esa experiencia, es un vasco pagano pagano de un pueblo de Mondragón, o sea, el capítulo donde están viviendo en estos momentos tus hijos, si tienen 15 años, pues es el capítulo 15, si tienen 21 años, pues es el capítulo 21, entonces yo estoy convencido de que lo que nos dicen filipenses es el principio y el final de nuestra fe, dejemos que el Señor en su permisividad con la gente joven, en su permisividad, porque esa gente joven está buscándole, en realidad, que Dios se deje encontrar en lugar de preocuparnos de una manera enfermiza, que a veces los padres se preocupan, de una manera enfermiza, ¿quién iba a decir que el que me iba a traer a mí al Señor era esa chica que se subía a una plataforma en una discoteca y bailaba la plataforma y ¿quién le iba a decir a la familia de mi esposa que la que le iba a traer de vuelta a los caminos del Señor era un hippie español, españolito, que no quería saber nada de Dios? Entonces, el mundo da muchísimas vueltas y el Señor es el alfa y el omega de la vida de cada uno de nosotros. Buenísimo, excelente, excelente. Bueno, gracias, te mando un abrazo y ahí coordinamos para una próxima porque tiene que haber, porque después esta historia de la señora en la camioneta y de todas las otras también, pero esa es muy buenísima. Un abrazo, amigo. Gracias, abrazo grande. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.